¡Hola amigos! Somos el equipo de prevención de Santa Paz. Aquí estamos diferentes del equipo con voluntarios que nos han estado apoyando el día de hoy, que tuvimos una actividad muy bonita. Se les provee de diferente agua a todos los sectores de la comunidad. Se compraron tres pipas comunitarias en las cuales se les puede proveer a toda nuestra comunidad. También se les ha dado, en las diferentes llamadas que hemos tenido con nuestros beneficiarios, distintos vales porque han tenido una complejidad para conseguir alimentos, ya que la mayoría trabaja en el mercado informal y no han podido conseguir trabajo, por lo cual les hemos dado diferentes vales donde han comprado azúcar, incaparina, frijol, lo que ellos necesiten. También les hemos dado bolsas de agua pura para que puedan estarse hidratando. Todo esto gracias a nuestros donantes de Toybox y KNH, que gracias a ellos estamos consiguiendo todos estos productos. Aparte también les hemos dado recargas electrónicas para que ellos puedan estar en contacto con ellos y ellas, dándoles desde la información de la protección del coronavirus y la formación en crianza con ternura, en diferentes apoyos con los jóvenes, hemos estado viendo películas. Todo este proceso, muchas gracias a todo el equipo que ustedes pueden estar viendo. En este momento tenemos coordinación con el mismo COCODE, con otras instituciones que nos han estado apoyando, y aquí me acompaña también Martín Catalán, que es uno de nuestros líderes comunitarios del COCODE. Un saludo para todos ustedes, agradeciendo el apoyo de Toybox a la comunidad, y hoy represento en esta ocasión al Consejo Comunitario de Desarrollo, con el cual coordinamos, hacemos alianza con CONACMI, agradeciendo el acompañamiento comunitario para el fortalecimiento del tejido social, y así desarrollar una comunidad que asuma sus derechos comunitarios, y principalmente los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Muchas gracias. ¡Saludos a todos! ¡Verdad en casa! ¡Verdad!